¡Muy buenas a todos chavales! Aquí SpineFury, como ya sabéis, una semana más en el canal de TGN en español y vengo a traeros un gameplay de Dead by Daylight, un juego que acaba de comenzar una temporada y todos por las redes sociales. Fury juega Dead by Daylight, una nueva temporada empieza hace cero, intenta de subir de nivel, pues aquí estamos, voy a ser hoy el asesino. Ya sabéis que son cuatro supervivientes contra un asesino, que seré yo. Dentro, vídeo. Pozos de asfixia, la finca Macmillan. Cuidadito porque ya somos aquí los malotes de la ciudad, ¿vale? A ver, primero ya sabéis que podemos poner nosotros alguna trampa para el que venga que vaya cayendo. Aquí vamos a poner una trampa, ya sabéis que las trampas pueden caer y nosotros tenemos que ir a rematarlo, ¿vale? Vale, perfecto. Ellos tienen cinco generadores que activar. Nosotros tenemos que impedir que ellos activen los generadores para que escapen y nosotros matarlos, ¿no? Pues bueno, vamos a buscar los generadores. Vale, al parecer por aquí han intentado de activar uno y por aquí otro. Vale, vamos por ellos. Me cojo un poquito lejos. Mira, aquí hay uno. Ya veo uno. Veo uno aquí a la derecha. Veo uno por aquí. Aquí hay uno. Aquí hay uno. No juegues conmigo. No juegues conmigo. ¡Ouch! 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 ¡Te estoy viendo! ¡Ouch! ¡Dónde estás! ¡No juegues conmigo! ¡No juegues! Ahora... ¡Ouch! ¡Hole! ¡El primer golpe! Tenemos que darle dos golpes. Vale, lo veo, lo veo, lo veo. ¡No juegues conmigo! ¡Voy por ti! ¡No seas malo! ¡No seas malo! ¡Yo te quiero mucho! Vale, va por aquí. ¡Ouch! ¡Hole! 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 Ahora sí, compañero. Ven, ven, ven conmigo, ven. Oh Ah, por muchos Ah, que haga Ya tú vas a ir a la hoguera Aquí, aquí Aquí, donde tiene que estar Colgado Oh No te libras de aquí nadie Porque yo me ocuparé De que no te libres Por intentar De engañarme Y de intentar de escaparte Vale ¿Qué pasará ahora? Para el que nunca ha visto Dead by daylight El árbol Se transformará Y le hincará Eh, las garras En el cuerpo ¿Vale? Ahora lo veréis Oh, y aquí hay otro Vale Ha intentado de rescatar al amigo Vale, pero no Aquí Tú te quedas aquí conmigo Tú te quedas aquí conmigo Y vas a ir Aquí a la hoguera también Vale, perfecto ¿Dónde vas a ir? Aquí ¿Y se escapa? No, aquí ¡No! Se me ha escapado Se me ha escapado Compañero Y eso no me gusta No me gusta Que se escape nadie Me gusta Que se escape nadie A ver Por aquí Ha cogido uno Que quizás Este por aquí escondido Mira ¿Dónde se encuentra? Aquí Oh Compañero Eres el mismo de antes No vas a escapar Y lo sabes Vale Se ha tirado por aquí Ha cogido por arriba Creo que ha cogido por arriba Está aquí Qué buena vista Tengo de cazador Tengo buena vista De cazador ¿Eh? ¿Dónde vas? Ven conmigo Ven conmigo Compañero Ven Oh Me encanta este juego Vale Ha cogido por aquí Vamos detrás de él Vamos detrás Aquí Nos escapará Oh Ven conmigo Cuando te coga Va a hacer una satisfacción Enorme Vale Por aquí Dime que eres bueno Busca la salida Busca la salida Están intentando de escapar Pero creo Que vamos a por ellos La salida está aquí Tienen que activar la puerta Está activándola Está activándola Ay No te ha dado tiempo compañero No te ha dado tiempo Vamos Vamos por él Reventamos esto Reventamos esto ¿Dónde estás? Ven con papi Y se encuentra aquí Ay Que buena onda Que partida Más épica Vale Ahora tú tienes que escapar De aquí Y yo voy por ti Son buenos jugadores Los que están jugando Chan 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 Donde se encuentra Parece que me ha esquivado Está por aquí Vale Uno parece que ha muerto Vamos a intentar De que no activen Las puertas Para la salida A ver si esta Está activada Uno se ha escapado Así que significa Que la puerta Está abierta Mira aquí hay otro Ven Ven Ay Epic Escapada Chavales Hemos terminado La partida Pero de una manera Muy épica ¿Por qué? Porque han escapado Con mucho miedo No se han parado No se han escondido Siempre hay muchos Detrás de ellos Detrás de los supervivientes Y como sabéis Son cuatro supervivientes Contra un asesino Creo que está bastante bien La partida Así que podéis dejar Vuestro like Para compartirlo Con vuestros amigos Suscribiros al canal Para no perderos ningún vídeo Durante toda la semana Y podéis dejarnos En los comentarios A ver que os ha parecido También en la descripción Tendréis Twitter Facebook Para seguir A TGN en español Un saludo a todos Y como siempre Hasta el próximo vídeo A TGN en español Gracias.